Nos vamos a ver un diseñador, estuvo Ezequiel justamente con el diseñador de Kia y usted tiene esta imagen aquí en Autodomotor. En el salón de Frankfurt nos encontramos con una de las eminencias y de las voces más autorizadas que hay en el diseño y en el mundo, como es Peter Schreider, que es el jefe de diseño de Kia y es la persona que ha transformado completamente a Kia, transformándola en una de las marcas más importantes hoy en Europa. Hola Peter, felicitaciones por las nuevas caras. Y dime, ¿estás dando a una marca coreana, un estilo alemán? Bueno, no sé si es un estilo alemán, lo que quiero lograr es dar a Kia una identidad y darle a su propio estilo, que tiene un tipo de apellido mundial. Y, por supuesto, soy alemán, soy de Europa, así que, por supuesto, no puedo negar mi propia mano, pero creo que solo darle un estilo alemán sería demasiado fácil de decirlo. ¿Cómo lograste obtener un diseño que sea adaptable para Europa, pero incluso para los mercados emergentes como Argentina o el mundo? Bueno, creo que el gusto de la gente no es tan diferente. Si es un buen diseño, es un buen diseño, así que apelará a la gente de todos lados. Y, por supuesto, el gusto de la gente es diferente en diferentes mercados, si quieren comprar pequeñas o pequeñas, pero desde un punto de vista de estilo, no hay tanta diferencia en el gusto. Y el concepto GT, la gran noticia aquí en Frankfurt, ¿está predicar un futuro sportivo o el futuro de la diseño de Kia? Bueno, es un poco de ambos. Es tratar de hacer una declaración sobre cómo podríamos entrar en un nuevo segmento, como un 4-door Sport Sedan, pero también es un desarrollo de nuestro lenguaje de formación, pero también hay mucha continuidad en el sentido, porque se puede ver que es un Kia, ¿verdad? Si te robas un carro electrónico que solo es electrico, no necesitas un sistema exhaustivo, no necesitas un gearbox, y el engine es mucho más pequeño, pero probablemente necesitas más baterías, pero no necesitas un tank de combustible, así que permitiría cambiar la arquitectura del carro, por supuesto. Y creo que estás trabajando en esto. Sí, sí, sí. Sí, sí. En el año pasado, en París, vimos el concepto Pop, y ese es un ejemplo de cómo podría parecer un carro electrónico. Sí, podría parecer un pequeño carro electrónico. Y no es tan lejos de ser un carro de producción. Bueno, la Pop es también un carro de concepto, y creo que va a influenciar nuestro futuro diseño, como cada carro de show. Así que la Pop no es un carro de producción, es un carro de concepto. Ok, gracias, Peter, y, de nuevo, congratulations por invitar el presente de Kia. Gracias. Gracias. Arriesgada la última respuesta tuya, ¿no? O sea, la última aseveración tuya, digo, de cambiarle el presente a Kia. Es que realmente se lo cambió, porque yo se lo digo, esto se lo digo siempre a los de Kia. Sin que nos escuche nadie. No, no, pero hacían autos buenos, horribles, o muy feos. Ahora están haciendo autos buenos, y además con un, o sea, con diseño alemán, realmente un diseño avanzado. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Sí, en realidad lo que logró Kia también es mezclar un poco el diseño alemán, pero darle un estilo propio. Y eso es lo más difícil de hacer en una marca. Que uno reconozca un Kia frente a la competencia, eso es muy difícil y creo que lo logró. No, 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 no.